Música Magistrado Carlos Milton Fonseca, Presidente del Tribunal Superior del Distrito de Santa Marta Hablemos sobre la visita de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la próxima semana O sea, hoy lunes, doctor Milton, buenos días Muy buenos días, William En la próxima semana tendremos dos eventos por parte del nivel central de la justicia en Colombia El primer evento tendrá lugar el lunes 27 de marzo del 8 a 1 am La Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial realizará un conversatorio regional de género En el auditorio del primer piso del edificio Benavides Macea Se presentarán ponencias de los magistrados de las altas corporaciones nacionales de la justicia Que girarán en torno a la temática de género y enfoque diferencial Allí estarán la doctora Margarita Cabello que es la Presidente de la Comisión Nacional de Género Por supuesto también la Presidente Seccional que es la doctora Miriam Fernández Que es de aquí de la Sala Civil del Tribunal Superior de Santa Marta Y además estarán otros magistrados de las altas corporaciones de los presidentes de las altas corporaciones Presentando sus ponencias de que girarán en torno a la temática de género y enfoque diferencial Que deben ser tenidas en cuenta en las diferentes providencias que expidan los jueces o profieran los jueces en nuestro país Perdón, pero también quiero decirle que después vendrá también a Santa Marta La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que está compuesta por nueve magistrados Es primera vez que las salas estarán yendo a las diferentes regiones del país Y la primera región que han escogido es Santa Marta Ellos vendrán, los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Integrada por estos nueve magistrados de los cuales está el Presidente de la Sala Penal Y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia Ellos vendrán primero, vendrán el miércoles al aeropuerto Y se dirigirán inmediatamente en un helicóptero En un helicóptero al pueblo Nausimake Para poder tener unos intercambios, un conversatorio con el pueblo indígena Aruaco Para poder entender sus costumbres, sus tradiciones y su justicia Es importante tener en cuenta esta finalidad de la Corte Suprema de Justicia Después en jueves 30 de marzo La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Sesionará acá en nuestro tribunal De 3 a 5 de la tarde Y estudiará varios procesos de nuestro tribunal La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Es el Tribunal de Casación Y el Tribunal de Segunda Instancia Posteriormente es importante tener en cuenta Que el viernes 31 de marzo La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Hará un conversatorio En el Centro Recreacional San Fernando Del Batallón Córdoba Allí se reunirá con los jueces y fiscales Para resolver las preguntas que le hagan estos jueces y fiscales Relacionados con las audiencias preliminares Acusación preparatoria de juicio oral Para tener buenas prácticas del sistema acusatorio Que viene con algunos problemas Hace tiempo Al tal punto que ya existe una reforma al respecto Después de ese mismo 31 de marzo En horas de la tarde De 2 y 30 en adelante Irá el doctor Eugenio Fernández Calier Al Auditorio Julio Otero De la Universidad del Magdalena Y allí tratará desde las 2 y 30 Tendrá una conferencia sobre las novedades jurisprudenciales Y doctrinales del derecho penal contemporáneo Que se referirán en los siguientes temas O serán en los siguientes temas El drogadicto Un enfermo O un delincuente Tratará también sobre los preacuerdos El momento consumativo del peculado Si el prevaricato es un delito contra la administración pública O un delito contra la administración de justicia Tratará sobre el tema sobre la obliga Feriedad de la petición de absolución El testimonio adjunto complementario La doble instancia e impugnación En esta conferencia O en este evento Será un homenaje Por parte de la Universidad del Magdalena Al doctor Eugenio Fernández Calier Presidente de la Sala Penal De la Corte Suprema de Justicia Dentro de la agenda Doctor Carlos ¿No está de pronto establecido Que haya un contacto con la comunidad Para que la comunidad tenga un poco más de conocimiento Sobre cuál es la función de la Corte Suprema de Justicia? Sí quisiera agradecerles a ustedes Señor periodista y a los demás periodistas Que vayan al evento A todos estos eventos Pueden ir ustedes para que repliquen Todo lo que se va a decir por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Y también todo lo relacionado con el enfoque diferencial Y con el derecho y con el género Y el doctor Eugenio Fernández Calier El viernes Después de que termine el evento En la Universidad del Magdalena Dará una rueda de prensa Una pequeña rueda de prensa En la que ustedes pueden preguntarles Lo que alguien tenga Temas A excepto De lo relacionado con procesos Por los cuales nosotros estamos prohibidos Por reserva legal Por reserva legal De no hablar de ellos Estamos prohibidos legalmente De hablar sobre procesos Pero todos los temas Pueden ser tratados con él Y va a ser una rueda Una pequeña rueda de prensa En la que los va a atender Después de que termine el evento De la tarde En la Universidad del Magdalena De todas formas También estarán los nueve magistrados De la Sala Penal En el San Fernando Del Batallón Córdoba El jueves Ustedes podrían Eventualmente Hablar con ellos